¡Que se arman los putazos! Amarello, amarello, amarello ¡Súbele a esa canción, güey! Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa vez se asumirá los blindadotos El poquito verde va ¿Qué veo? ¿Un rival? ¡Ay! No he pasado ni un minuto, güey ¡No mames, espérate! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Diablo, qué he hecho, le di! ¡Mil quinientos! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! ¡Voy tendido, carnal! ¡Voy tendido! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ada, ta, 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 ta! ¡Cuidate, bro! ¡Muchas gracias!